Aquí le presentamos una interesante entrevista que realizó mi compañero Pedro Morales Luis al Secretario de Desarrollo Portuario Enrique Nachón. ¿Qué tal amigos? Que nos siguen a través de la señal de Telever. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Nos encontramos en esta ocasión con el Secretario de Desarrollo Económico y Portuario Enrique Nachón García, a quien le agradecemos secretario, pues bueno, que nos dé esta entrevista para platicarnos un poquito de lo que se ha hecho en este primer año de trabajo de la actual administración. Iniciando, coméntenos por favor qué avance se tiene. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Muy buen día a todos. Bueno, cuando el señor gobernador, el ingeniero Cuitlago García Jiménez, me hizo favor de nombrarme secretario, la primera instrucción que me dio fue muy clara. Teníamos que encontrar la verdadera vocación de la economía del Estado, buscar en las diferentes regiones, y eso fue lo que hicimos, fue el punto de partida. Establecer un proceso sustantivo de cómo llevar a cada región del Estado, de acuerdo a su vocación y a su cultura, a una economía social. Entonces hicimos un programa para apoyar a todos los artesanos, los pequeños productores, que nosotros le denominamos desarrollo de emprendimiento de los emprendedores. De ahí fue más ambicioso nuestro programa y la siguiente etapa se llama de emprendedor a empresario. Y esto nos fue llevando a otro programa que se llamaba listos para comercializar. Y posteriormente otra etapa que establecimos que acabamos de dar a conocer recientemente es la marca hecha en Veracruz, que con esto cerramos este ciclo que permite certificar productos de alta calidad hechos en Veracruz por grandes productores y artesanos veracruzanos, cerrando con los canales de distribución que incluso a través de la plataforma que estamos diseñando, el e-commerce, poder comercializar sin intermediarios los productos de los veracruzanos y de los artesanos en los comercios internacionales vía electrónica. ¿Cuántos se han sumado a este proyecto en sus diferentes etapas secretarias? Fíjate que es una muy buena pregunta porque nos da la oportunidad de platicarles que de artesanos estuvimos certificando a más de 500 artesanos en todo el estado. Y como platicaba yo hace un momento, este programa es parte de un proceso, entonces no termina. Muy bien. En el caso de la inversión, tanto local como extranjera, ¿cómo va a cerrar este primer año? Fue un buen año, empezamos hace dos días, acaba de salir, o ayer, perdón, los registros de INEGI y del ITAI y nosotros estamos, reconocemos el primer trimestre comparado con el año anterior fue bueno, el segundo trimestre comparado con el año anterior también fue bueno. Sin embargo, vemos las tendencias económicas internacionales y la tendencia económica nacional que viene de caída. En el caso del puerto, de la ampliación del puerto, que bueno, ya por ahí se recibió el primer buque, pero que bueno, todavía va a largo plazo la capacidad total que va a tener esta ampliación, ¿cómo está ahí la situación? Así es, bueno, estamos alineados al programa federal y tuvimos un evento muy importante la semana pasada, tuvimos la oportunidad de convocar a cinco estados del sureste y aprovechar la capacidad instalada que tiene Veracruz y esa capacidad instalada, el proyecto más importante de infraestructura real que tenemos en México en los últimos años es la ampliación y el crecimiento del puerto de Veracruz y logramos hacer y aprovechar la capacidad instalada que tenemos en el sur sureste que es el puerto de Veracruz. Hicimos el primer foro internacional de comercio exterior y vimos las grandes oportunidades que tenemos en la capacidad instalada del puerto de Veracruz, en donde pudimos hablar de temas de aduana, en temas de logística, en temas de servicios navieros, de transporte terrestre, de vías férreas. Fue muy completo este congreso y nos permitió hacer convenios con los diferentes estados para establecer la ruta de salida también y de entrada a México a través del puerto de Veracruz. Oiga, secretario, volviendo un poquito a lo del corredor transísmico que ya lo comentaba por el lado de la minería, también este proyecto que va, bueno, es muy prometedor para esta parte del país, pero también para Veracruz, ¿cómo se espera ahí proyectarse? Hoy, en la actualidad, el proyecto insignia del gobierno federal es el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Beneficia en concreto a 33 municipios del sur del estado y es un proyecto integral en donde se crea un corredor multimodal transísmico. Bien, secretario, finalmente, a pesar de lo difícil que ha sido este año, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, ¿hay proyección para poder crecer a partir de ahora? Por supuesto, las bases que nos pidió el señor gobernador que estableciéramos, nos permiten proyectar que el año que entra va a ser también un muy buen año, al igual que todo el sexenio. El tener ya proyectos estratégicos establecidos, el tener incentivos a la inversión en el estado y, sobre todo, erradicar por completo a base de la promulgación de la ley de mejora regulatoria en el estado. Y este consejo establece que todos los trámites y servicios que otorga cualquier entidad pública sean ágiles y sean sencillos. Muy bien, secretario, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, es un placer siempre estar conocido. Y seguimos en contacto. Gracias, muy amables. Gracias, secretario de Desarrollo Económico y Portuario, Enrique Nacho.